¿Qué tal chicos? Bienvenidos un día más al show del básquet Bienvenidos a un nuevo vídeo, Pablo Oye tío, que es que me estás liando cuando hago las introducciones Eso, hoy toca hablar de Valencia Básquet Hoy toca hablar ya de esta gente porque tienen prácticamente la plantilla cerrada Pero, para avisar, estamos grabando esto el día 3 Así que si de repente fichan a Stephen Curry no tenemos ni idea Eh, ojo, Arvalejo ya sería ya la guinda del pastel, eh Maestro, sería un puro maestro, tío Esto viene a raíz también del comunicado, ¿no? De que Harper ha aceptado esa oferta que le hicieron en el tanteo Y que no se lo esperaba Valencia, lo de Harper Es decir, que todavía no está garantizada la continuidad de Harper en la plantilla Lo de Reubers, todo eso lo vamos a comentar Lo de Brandon Davis que ya comentamos en su día Pero lo vamos a, y Cassius Robertson y tal Pero en un contexto ya más colectivo, ¿no? Inglis, vamos a hablarlo de todo porque Valencia es un equipo que tiene muy buena pinta, eh Sí señor, así que nada chicos, Valencia Básquet, vamos al lío Y como siempre os podéis suscribir al canal que tenemos que llegar a 3.000 suscriptores en este fucking channel, tío Es que tenemos que llegar ya a esos 3.000 Me ha salido del alma, eh Escucha, el nivel de bilingüismo en este canal roza niveles ya insospechados, eh Eso lo he dicho, os podéis suscribir que tenemos que llegar a 3.000 redes sociales y tal Y toca hablar de Valencia Básquet, como ha dicho Pablo Ya hemos comentado esos fichajes de Oje Leye, de Inglis, de Brandon Davis, del tema de Robertson Pero no hemos hablado nunca en colectivo, ya con la plantilla delante y con ya ciertas expectativas, ¿no? Encima de ellos Un poco al hilo de lo que hemos hecho con... Bueno, no sé si... Claro, es que estoy aquí tirándome a la piscina Lo que hemos hecho con UCAM Murcia Sí Porque creo que tenemos un vídeo para después de este, ¿no? Mañana, pasado, no sé cuándo De otro equipo De otro equipo, que ya veréis, que también es un poco este formatín de vídeo Así que nada, Carlos, mira, yo lo que haría sería meter el gráfico Ajá Y ya comentamos un poquito todo lo que nos dé la Real Gana, que es lo que venimos haciendo aquí siempre, ¿vale? Venga, pues a sus órdenes Vamos, hay plantilla de Valencia Básquet Tenemos en ese puesto de base a, ojito, a Chris Jones, la gran estrella de este equipo Junto a Hermanson, recién renovado, con Ferrando, que es ahí el canterano Luego en el escolta tenemos a Cassius Robertson con Jared Harper y Josep Puerto Que también podría hacerte ese tres Luego en el alero tenemos a López Alostegui y a Víctor Claver Y en el puesto de cuatro, pura potencia Oye Leye con Bradilla y también Inglis Mamma mía, ¿eh? En el puesto de vivo tenemos a Brandon Davies Pero que le han dado a este tío de comer A Rivers y a Bubacar Pablo, es que esto, este puesto interior es pura potencia Salvo el tema de Rivers Que es más ese verso libre Ese que puede tirar Pero estamos viendo una plantilla, yo creo que bastante fuerte Con básicamente dos estandartes Que son Chris Jones y Brandon Davies Pero luego hay complementos muy buenos Que me convencen mucho, como por ejemplo Oye Leye, que me llega a convencer bastante O Hermanson, que creo que puede tener un rol bastante importante Pero, en definitiva, creo que es una Muy buena plantilla y bastante mejor que la del año pasado Sí, 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 a ver Hemos puesto a Rivers en el cinco Pero podría hacer el cuatro Pero sí que es verdad que puede ser el cuatro Bueno, suplente Perdón, el cinco suplente de Brandon Davies O sea, jugar de pivot muchas veces Porque yo tampoco veo a Bubacar Touré jugando unas minutadas Como segundo pivot detrás de Brandon Davies Sino que yo veo alguna alternativa de ese tipo Incluso Inglis en algún momento Para jugar un small ball Bastante small ball Pero bueno, yo creo que está bien Yo creo que es un equipo que está bastante compensado Con respecto a lo que eran anteriores plantillas De Valencia Basket Evidentemente, yo creo que ha habido una mezcla Entre alguna apuesta Como puede entenderse apuesta Rovers, por ejemplo Luego ha habido alguna realidad Como es el caso de Brandon Davies Como fue también Chris Jones el año pasado Que era un poco ese jugador Que sí que ya había rendido en Euroliga Y que esperábamos muy buenos números y tal Vamos a ver si Brandon Davies recupera su mejor versión Porque estamos hablando de un pivot Que, vamos a ver Que si no llega a tenerlo firmado con Milán Habría seguido en el Barça Y en el Barça jugaba muchos minutos Y lo fichó como un estrellón en su día Hace tres años, no hace tanto Es decir, que estamos hablando de un pivot súper top en Europa Que si rinde a su nivel esperado Valencia tiene ahí una mina de oro Sin ningún tipo de dudas Y luego también Realidades Al estilo Inglis o Yeleye Que son jugadores O Yeleye tiene un techo bastante alto Yo creo que es un jugador que puede dar bastante de sí Pero por ejemplo Inglis Quizás es un jugador que ya Su techo ya lo ha alcanzado Yo creo que sí Pero que es un jugador que sabes Que te va a dar unas garantías Que te va a dar unos mínimos Que te va a hacer un trabajo sucio Y que te va a permitir jugar al poste bajo En muchas situaciones Que conoce la CB Claro, que conoce la CB Y que quizás no puedes esperar de él Ser un jugador de 18 puntos por partido De llevar el peso del equipo Pero que es una realidad En cuanto a darte ciertos Como digo, mínimos Ciertas cosas todos los días Garantías, ¿no? Seguro Entonces yo creo que en ese sentido Hay varios tipos de fichajes Los que ha hecho Valencia Basket Y todos bastante interesantes Bastante interesantes También jugadores que conocen la CB Cassius Robertson Aparte de Inglis Está bien A mí me gusta Yo creo que son fichajes Que a priori hay gente Que podría pensar que son apuestas Pero yo creo que son garantías Por ejemplo Yo creo que Robertson De cierta manera Es una garantía Que te Lo que has dicho Que conoce la CB Que normalmente es un gran anotador Que en grandes contextos Suele rendir bien Y por tanto quizás Puedes llegar a pensar Que es un jugador Que va a ser fiable El tema por ejemplo De lo que has dicho De Inglis De Ojeleia Al final son jugadores Que han jugado también En contextos favorables Como por ejemplo Ojeleia ha jugado con la Virtus Ha jugado por supuesto En la NBA Jugadores que tienen cierto caché Pero Inglis Que lleva ya varias temporadas En la CB Y que siempre ha dado Un buen rendimiento Yo creo que en Valencia Basket No va a ser menos Otra cosa va a ser Ese rendimiento en días clave De Euroliga En contextos muy difíciles De campos muy difíciles Pero que yo creo Que en la CB Te puede rendir Otra cosa ya son El tema de Rivers Que es un melón por abrir De Bubacar Que es otro melón por abrir Pero que si salen bien Pueden aportar mucho A nivel de frescura Para su puesto Porque por ejemplo En el 5 Bubacar te puede dar Muchísimo físico De saltar De rebotear y tal Pero Rivers en el 4 O en el 5 Te puede dar tiro exterior Te dan cosas diferentes Y si sale bien Creo que Pueden ser muy buenas apuestas Si No, no Desde luego Es que es lo que he dicho Y lo que has dicho O sea Que hay ciertas cosas Fichajes Como Brandon Divis Que están llamados A ser referencia del equipo Que hay otros Que son fichajes Fichajes pues por ejemplo Con experiencia CB Para quizás jugar menos En Euroliga O nos sorprenden Y juegan más Pero Cassius Robertson Por ejemplo Por ejemplo Luego está el tema de Inglis Luego está Apuestas No a futuro Pero sí con perspectiva Y con expectativas De que realmente Saque todo su potencial En Valencia Como es el caso De Oyeleje O como es el caso De Rivers Entonces estamos hablando De distintos tipos Distintas clases De fichajes Fichajes que se hacen Con distintas intenciones Y con Yo creo Que ya desde el momento En el Carvale Hace los fichajes Con los roles Más definidos De lo que estuvieron En toda la temporada pasada O sea Yo creo que ni siquiera Se han puesto a trabajar Y ya te puedes hacer Una idea De cuáles van a ser Los roles del equipo Algo que el año pasado Faltaba por todos los lados Faltaba muchísimo Los roles claros Y se veía el equipo Muy perdido En ciertos momentos Yo creo que este año Cualquier jugador Ya ve este roster Ve este vídeo Del show del básquet Y ya se puede Un poquito Imaginar cuál puede ser El rol que le atribuya Y que le asigne Mumbrou Y yo creo que en ese sentido A Mumbrou Le va a dar Mucho más tiempo Mucha más paciencia Mucho más espacio Para trabajar El hecho de no tener Que perder Muchos esfuerzos Y mucho tiempo Asignando los roles Y rompiéndose la cabeza Y probando cosas Y tal Claro El hecho de hacer Una configuración Tan ordenada Como da la sensación Bastante equilibrada A expensas de un posible Fichaje más Que pueda haber Da la impresión De que le va a permitir A Mumbrou Trabajar ya desde el principio En otras cosas Que también son muy importantes Y que si no tuviese Los roles tan bien establecidos Desde el inicio Pues le llevarían Bastante más tiempo Me gusta tío Es que estoy Estoy con ganas De ver a este Valencia Es que sobre todo Por ejemplo A mí lo de Cassius Robertson Me apetece verlo Por ejemplo Sí tío Y tengo muchas ganas De que Pradilla Tenga minutos Yo creo que Pradilla Ese 4 con Ojeleje Inglis Incluso Roberts Que puede jugar allí Va a tenerlo caro Pero Ya va siendo hora Al final Pradilla Tal cual Vamos a ver si va al Mundial Pero si no va Vaya o no vaya Estamos hablando Un jugador Muy 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 interesante Y que además es cupo Es decir Que a Mumbrou Es que le interesa Que rinda Porque al final Lo va a tener que meter En convocatoria seguro Pues te interesa Por lo menos Que te aporte Sí Y por cierto Yo creo que un gran ganador De el orden Y de la gestión de roles Creo que va a ser Jared Harper Que yo creo que es De esos jugadores Que el año pasado Cuidado Si se queda Si se queda claro Que porque a priori Tiene Claro los derechos Lo tiene Valencia Para la CB Pero a lo mejor Puede salir a un equipo De Euroliga ¿No? No tengo ni idea De cómo va a eso Lo que pasa es que Parece ser que No ha tenido más ofertas Y entonces ha acabado Aceptándola de Valencia Que da la impresión De que es con un sueldo Inferior al año pasado Bastante más bajo ¿No? O sea Es un caso bastante raro De estos que no se ven Tan a menudo Vamos a ver si se queda Si se queda Desde luego es un jugador Que parece que Por lo que se dice Es que a Mumbrou le gusta Si Lo que te digo Que creo Que después de lo visto En Valencia El año pasado Con todo el desorden Y la gestión de roles Creo que Jared Harper Es un ganador Porque el año pasado Claro Era el suplente de Chris Jones Era la alternativa a Chris Jones Era el que jugaba Con Chris Jones O por ejemplo En el momento que llega Shannon Evans Iba a jugar con Shannon Evans Era un poco el sustituto O por ejemplo también Cuando eran los tres Extracomunitarios Y en ACB se lo podía jugar Dos a veces Quedaba descartado Jared Harper Pues todo eso se elimina Deba poder tener Un rol claro A veces de escolta titular A veces de escolta suplente O de lo que sea Y va a poder jugar En esos minutos Y creo Que es un jugador Que en este Valencia encaja A no ser que Por supuesto llegue Matt Thomas En un caso Que aquí no lo estamos contando Que como está hablando Esto el día 3 No sabemos si de repente Matt Thomas o otro escolta Llega Pero si no viene nadie Yo creo que Jared Harper Puede ser importante E incluso ser uno de los jugadores Que sorprenda Porque ha dejado buenos destellos Y en un contexto favorable Puede rendir bastante bien A mi si que es un jugador Que me deja dudas La envergadura La altura Porque te tiene que compensar mucho Tenerlo Tenerlo Para que te compense Digamos La defensa Que no es Nada brillante Y que es Un talón de Aquiles Para Valencia Cuando Jared Harper Está en pista La defensa de este Entonces Hombre Por ejemplo Yo creo que lo de Chris Jones Cassius Robertson Piense a que son dos jugadores Bastante bajitos Suena mejor Que lo de Harper Shannon Evans O que lo de Chris Jones Harper O que lo de Chris Jones Shannon Evans O sea Yo creo que Cassius Robertson Es un jugador Anotador Pero sin balón Que puede A ver Sin balón Puede salir en catch and shoot O puede generar A partir de balón Pero En una situación de 4 o 5 segundos De jugar un bloqueo directo Muy rápido Y tratar de buscar una situación De no pensar mucho Que no es muy No es dependiente De balón Entonces ya suena mejor A mi ya me suena mejor Esa combinación Que las del año pasado Y luego por dentro Evidentemente Tener a Brandon Davis Le va a dar mucho Yo creo que Le va a dar más que Dublovich Bastante más que Dublovich Si Y luego Pablo El rol de Hermanson Que a priori Si no fiche nada más Sería ese base suplente Para mi es inteligente Conservarlo Porque es un jugador Con una inteligencia Para jugar a esto Quizás Superior A algunos de los que tiene por fuera Si Y que te da alternativas A Chris Jones Que Chris Jones por supuesto Ese es el líder Ese es ese anotador Ese es ese amasador de balón Y de control del partido Pero Hermanson Es el que muchas veces Te pone el orden En el que se juega un poquito Lo que él quiere Que puede tener Una gran compatibilidad Con Robertson Con Jared Harper Con ese tipo de jugadores Y que te pueda aportar Y que además De alguna manera También conoce la liga En Euroliga Quizás le puede costar un poco más Pero que en ACB Si que puede rendir bien No sé si a la gente Se le quedará un poquito corto Ese base suplente Pero yo creo que puede estar bien Y también ver el rol Que tiene Guillén Ferrando Que de alguna manera Yo creo que Entra en este equipo Si a mi Hermanson me gusta Me parece que es un buen base suplente Para un equipo de Euroliga O sea yo sinceramente Creo que es un jugador Bastante aseado Por decirlo de alguna manera Es un jugador Que cumplidor Es un jugador Distinto Como has dicho A lo que tiene por fuera Valencia Vamos a ver que ocurre Con Claver Que a principio de verano Se hablaba de que podía salir Pero sigue Y yo creo que en esta confección De la plantilla Tiene hueco Me parece que Claver Y contando cupos Son Claver Arosteca y Pradilla Puerto Ferrando Son cinco Está bien tener cinco Desde luego A ver Yo creo que Valencia Es un equipo Que tiene que aspirar A estar entre los cuatro mejores De la temporada regular De la Liga Andesa Y estar hasta el final Peleando por estar En el play-in De la Euroliga Mínimo Un techo Un techo Podría ser bien un play-in Estamos hablando De que si Brandon David Rinde como antes de Milán De que si Rubens Le sale bien De que si Inglis Da esos mínimos De los que hemos hablado De que si Oye Leye Explota Por decirlo de alguna manera De que si Hermanson no se lesiona De que si Robertson Promedia 39% en triples En Euroliga Por ejemplo Estamos hablando de un equipo Como claro Es que si le sale todo esto bien Estamos hablando de un equipo Que puede hasta estar Entre los seis mejores Bueno pues es que va a estar Muy caro Pero evidentemente Estamos hablando de un equipo Bueno entre los seis mejores O en play-in Pero En los puestos de arriba En play-in y ganarlo Claro Si o llevarse el play-in De alguna manera Claro Bueno Estamos hablando de un equipo Muy peligroso Si le salen todas bien Y hay veces que este tipo De plantillas Se alinean todos los astros Y salen bien las cosas Que no necesariamente Tienen que salir mal Sino que puede salirle muy bien Y que salga todo a la perfección De hecho Me cuadraría más Que en esta plantilla Sale ese todo bien Que la del año pasado Que no terminó por salir Porque lo que has dicho Este año por lo menos parece Que hay una idea clara De lo que se quiere jugar Un equipo mucho más físico Con más Pues experiencia De alguna manera Y con las ideas más clares Y con los roles más definidos Yo creo que eso es importantísimo Y el año pasado Faltaba por todas partes Sí Luego también Mumbrú Tiene un año más de experiencia Como entrenador en Neuroliga Para mí Mumbrú Es un grandísimo entrenador Lo dije en un vídeo Bueno Pablo es el abanderado De Mumbrú Para mí es un gran entrenador Igual me cae a la boca A malas Y me tengo que retractar Pero Para mí Es un gran entrenador Y para mí Es adecuado Que continúe como Jefe del barco En Valencia Sobre todo Yo creo que Valencia Tiene que empezar fuerte La ACB En septiembre Las 2, 3, 4 Primeras jornadas de ACB Que todavía no hay Euroliga Cuantas más victorias Pueda sacar Y si pueda hacer un pleno Mejor Porque luego puede Porque ya si empiezas Con ese colchón en ACB Pues bueno Ya vas Testeando un poco Ya empiezas la Euroliga Ya te empezarán A aflojear las fuerzas Pero si ya empiezas Con un colchón De unas victorias Que has conseguido Cuando solo tienes ACB Es importante Que empiece Que el año pasado No lo hizo tanto Lo de empezar también Y claro Pues ya te ves en un bucle Al final Si empiezas mal en ACB Y tienes que empezar Ya a compaginarlo Con Euroliga Y te empiezan a ir mal Las dos cosas Y tal Y empiezas en una espiral Y para mí Te digo yo que para mí Salió bien parado El año pasado Valencia O sea para mí El año pasado final Valencia Jugó playoff Que tal y como se desarrolló La temporada Podría haberse quedado Fuera de playoff Y en Euroliga Pelearon casi casi hasta el final Estuvieron ahí rondando El top 8 Hasta las tres últimas jornadas Que ya fue cuando se despegaron Pero sí De alguna manera sí Y esta temporada Se espera Ese pasito adelante De consolidarse Si o si arriba de la ACB Y de incluso Arrebatarle ese tercer puesto Hipotético a Baskonia O de Pelear de alguna manera Ese play-in De la Euroliga Yo creo que ese debería ser Mínimo los objetivos Luego el techo no lo sé Pero los objetivos Es play-in Euroliga Aunque sea como décimo Y estar entre los cuatro Peleros de ACB Al final estamos hablando También de que tienen El proyecto del pabellón Que tienen muchas esperanzas Puestas en ese proyecto Para conseguir una licencia En Euroliga Pero yo creo que Para esa licencia Además ya ayudaría Ya muchísimo Y podría incluso ser definitivo Hacer un gran papel este año Al final estamos hablando De que Valencia Se ha quedado cerca Aquel año Con Ponsa Arnau Se quedó muy cerca Al final se metió Si no me acuerdo Al CERIT De Xavi Pascual Pero estuvo muy cerca El año pasado Bueno pues peleó Pero tampoco llegó A las tres jornadas finales Con opciones Y yo creo que Entre el proyecto del pabellón Y tal Que yo creo que les suma Muchos puntos Y ya hacer un gran papel Este año Y que les salgan bien Esta plantilla Y estas apuestas Puede ser definitivo Para conseguir una licencia De varios años Vista Valencia Basket Pero bueno Veremos Ojalá le vaya bien A Valencia Si Hay ganas de que le vaya bien A esta gente Así que nada chicos Dejamos por aquí El video análisis De la plantilla De Valencia Basket Esperamos que os haya molado muchísimo Y también dejadnos en comentarios Pablo Si a la gente le haría ilusión Que comentásemos Más en profundidad Equipos ACB Por ejemplo Recibimos un comentario De alguien de Granada Que podemos también analizar En algún video de la plantilla Dejadnos en comentarios Que es interesante saberlo Por si eso Si a alguien le interesa Que hablemos de su plantilla Si Si puede ser Granada puede ser Un buen Un buen equipo Del que hablar Porque es un equipo Que ha cambiado Tiene chicha Sí Han cambiado bastantes cosas Han renovado a Joe Tomason Tienen la plantilla Ya cerrada En principio Puede ser Puede ser un buen equipo Para Para hablarlo Ya como has dicho Un seguidor nos puso un comentario Así que Quien sabe Estaros atentos Que pongáis la campanita Y os enteraréis De todo lo que subamos Así que nada Sí señor Venga chicos Venga chicos Venga 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 Hasta luego Hasta luego Chao Hasta luego Chao Chao Chau.